Ya, ¿Antes del Agua Amarillo? Sí Porque después buscamos Vale, vale, vale ¿Esa es una buena canción Esa palina yo las he visto después En la descubrimiento de los años Ya, ¿No? ¡Ho-ho-ho-ho-ho! ¡Ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho! ¡Ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho! ¡Ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho! ¡Vamos! 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 Estamos haciendo el Juno para los pasos en el cerro. ¡Chao, chao! ¡Vamos! 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 Mi hermano está ahí. Me lo ayudó a andar en el cerro. ¡Muy también! ¡¿Qué me quieres?! ¡Está bien! ¡Está bien! yo no puedo imaginar mi vida, yo no puedo darme el día a mí. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿No te vas a ver, tío, así? ¡Gracias! 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 En la vida lo fácil es criticar en lugar de ponerse a crear solo reclamo por mi gración y jamás tengo puesto una canción que si me tienes crítica no sé qué es nada más dos palabras no verás ¡No lo deja de pasar! 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 ¡Atención, te va a tirar hasta el culo! ¡Sí! ¡Porque no sabía, me dito por ahí! ¡No es pesar de volar más! El muñeco caerá y mis pies se abrazarán de rodillas caerá y Javi Mento comerá ¡No entenderás qué hacer! ¡Tu inconsciente os diga a tu ser! ¡Y el martillo caerá! ¡Y tus pies nos morirá! ¡Si te me quieres criticar! ¡No dejes nada abarazar! ¡Tus palabras cogerán! ¡Pues no lo dejaré pasar! ¡No lo dejaré pasar! ¡No dejes nada abarazarlo! ¡No dejes nada abarazarlas! Deja de hablar y ponte a actuar, deja de llorar y ponte a gritar. Niño deja de llorar, deja de llorar. ¡La pobre ven! ¡La pobre ven! ¡Porque las chiones tú necesitas sumar! ¡Porque las chiones tú necesitas sumar! ¡La pobre ven! ¡Porque las chiones tú necesitas sumar! ¡La pobre ven! ¡Porque las chiones tú necesitas sumar! Tic-tacmom! ¡Tic-tacmom! ¡Es el sonido de redor! ¡Tic-tacmom! ¡Tic-tacmom! ¡El silencio me está cuidando! Tic-tac-tac, tic-tac-tac La gente grita por temor Tic-tac-tac, tic-tac-tac La gente grita por temor Tic-tac-tac, tic-tac-tac Tic-tac, tic-tac Todo sigue como ayer Fosas y almas por cualquier Quiero caer donde el reloj Son las mentiras del Tic-tac-tac Copiando barras como Superman Limando aspetos como tu mamá Y este juego no lo amando yo Ni el de al lado sea Tic-tac-tac Tic-tac-tac, tic-tac-tac Es unido del dolor Tic-tac-tac, tic-tac-tac La silencio me trajo el dolor Tic-tac-tac, tic-tac-tac La gente grita por temor Tic-tac-tac, tic-tac-tac La gente grita por temor Tic-tac-tac, tic-tac-tac Tic-tac-tac Tic-tac-tac-tac Tic-tac-tac 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 La gente grita por temor Tic-tac-tac, tic-tac-tac 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 Sigo caminando sin encontrar Un sendero que me dé armonía y paz Han pasado años de traición Sé que no he cambiado, me he vuelto peor Música Robles paso a lo oscuro, tieblas las más temidas Toma fuerza al inundó, roba sueños de cristal Y eres solo una perra que anhela mi calor Es solo una perra que anhela mi calor Música 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 Empieza a luchar, empieza a matar Ronda aquel pelo que te pegará Empieza a cambiar, empieza a limpiar Su cuerpo y alma que me nacerá Todo se vuelve confusión Ronda aquel por el salvación El niño no becafé hui Pues me tiras, maldita la piel Maldita la piel Maldita la piel Maldita la piel Ellos solo quieren verte marchar una vez más No te quieren ver pensar nunca jamás Quieren que al rebaño sigan por siempre Y que en ningún sueño tú consigas Y eso es lo que ellos quieren Pues tomen si eso quieren Empieza a luchar, empieza a matar No caes el pelo que te queda Empieza a nadar, empieza a limpiar Tu cuerpo, mi alma, que me nacía Son sin cabezas de un dios Siempre hay patas sin compasión Son humanos la creación Y suelto y besos y el mismo en la perdición Ser humano in vitro, la perdición No! ¡Suscríbete! 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 Digo ahora mismo que me deja ver Es un poco ruido que ensucia mi ser Quiero ir con mi pecho y no sé querer Tu peso voy a ir, lo que siempre ignoré Siempre estuve ahí, no sé de qué Aunque tú lo pedías, no te ignoré Era yo el que guía a tus maneras de seguir Pero tú nunca tuviste el valor de vivir Amor Es el peso de tu alma Amor Amor Es el peso de tu alma Amor 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 Solo quiero seguir Es la puñe, eso es lo que quieres Amor 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! Caminando sin encontrar Un sendero que me dé Armonía y paz Han pasado años de traición Sé que no he cambiado Me he vuelto peor ¡Ahhh! ¡Ahhh! Me desplazó a los muros Mieblas almas de vida Tomas fuerza a mi luto Tomas sueños de cristal Y eres solo una perra Que anhela mi caldo Y eres solo una perra Que anhela mi caldo ¡Cae y llora, paga, perra! Las venidas matarán Derrata todo tu odio Parabismo de pasión ¡Cae y llora, paga, perra! Las sanciones matarán Siguen matando a pelos Y roban al niño nacido ¡Cae y llora, paga, perra! ¡Cae y llora, paga! ¡Cae y llora, paga, perra! ¡Suscríbete al canal!